¡Hey! ¿Cómo va eso? Bienvenido a HopiMeGuitar. En este vídeo voy a explicaros cómo yo doy las clases y lo que os puedo aportar. Las clases de guitarra las doy tanto presenciales como online. Todos los detalles de cómo doy las clases os los dejo aquí en la descripción del vídeo y en este vídeo me voy a centrar más en lo que yo os puedo aportar y lo que yo os puedo enseñar. Bien, lo que yo me fijo mucho en las clases es sobre todo en que no todos los alumnos son iguales y en enseñarle al alumno lo que quiere, no lo que yo quiera. Es decir, por ejemplo, a mí me ha llevado gente que no quiere saber teoría musical. Entonces yo, por ejemplo, pues les enseño las escalas y cómo aplicarlas de forma práctica para que en nada de tiempo esté funcionando, ¿no? Por ejemplo, les pongo una base de alumno, les enseño lo que es la nota tónica de la pentatónica y ya les enseño la digitación. Entonces, sin necesidad de saber teoría, pues tú te pones una base y tú, pues... Y eso, y ya desde el primer día o desde los primeros días, pues ya, aunque sea de una forma muy simple, en plan... Pues ya puedes tocar sobre una base y ver que va sonando la cosa. Luego también te puedo enseñar varios estilos. Por ejemplo, yo lo que más he tocado es rock, pero también sé otras cosas. Por ejemplo, podemos ver el ritmo de estos en plan percusivo, ¿no? O por ejemplo, también ritmo en plan funky, ¿no? Aparte de eso, te puedo enseñar a tocar también las canciones de tu grupo favorito y aprender a improvisar solo sobre ellas. Pero bueno, yo la verdad es que el estilo que más domino es el rock, ¿vale? Entonces, pues también te puedo enseñar sobre todo en el tema técnico es donde yo mejor me muevo porque lo he practicado bastante, ¿vale? Pues técnicas como, por ejemplo, el tapping, ¿no? O por ejemplo, el sweet picking, ¿no? También técnicas como, por ejemplo, la púa alterna a toda velocidad, ¿no? Y sobre todo las diferentes escalas que se utilizan en el rock. Sobre todo la pentatónica, ¿no? La menor natural, ¿no? La menor armónica. Que tiene un sonido como más árabe. Luego también se suele utilizar mucho el frigio dominante, que suena mucho a Ingrid Marstyn, ¿no? Arpegios disminuidos y muchas más cosas. Otra de las cosas que también te puedo enseñar, que no se suelen enseñar mucho más en las escuelas más académicas, es cómo conseguir tonos de guitarra, pues el orden de los gestos de los pedales, los diferentes amplis, las diferentes pedaleras, las diferentes guitarras, los tipos de pastillas, ya que yo, pues bueno, he experimentado con muchas cosas, he ido cambiando y vendiendo, ¿no? Y he tenido en mis manos, pues, diferentes tipos de guitarras, diferentes amplis, diferentes pedales y tal. Y ya por último, también puedo enseñarte lo que es el tema de la informática musical, ¿no? El cómo grabar tus propios covers, cómo hacerte las bases. Mira, por ejemplo, aquí te voy a dejar un cover que yo he hecho de barricada, ¿vale? Que todo está grabado con el ordenador, es decir, el bajo está compuesto por MIDI, la batería está compuesta por MIDI, y luego le he puesto un programa que se llama Excetadrummer, y todo está hecho con el Cubase, sin necesidad de que tú tengas batería, sin necesidad de que tú tengas bajo, es decir, que si tú, por ejemplo, tocas solo y compones tus canciones, ¿no? O lo que sea, te puedes hacer tus propias bases, y sobre eso tocar encima, o si quieres tocar en algún sitio y no tienes músicos que te acompañen, puedes componer tú mismo tus propias bases y que suenen medianamente decentes. Luego también, por supuesto, puedes grabar la guitarra con este programa, y a manejar programas como Guitar Rig, que vienen sobre todo muy bien para aprender a manejar los efectos y el orden de estos, ya que cuando no tienes mucho presupuesto, pues, lo más normal es que no puedas comprarte pedales analógicos que valen a lo mejor 50 euros cada uno, ¿no? Entonces, pues, con el Guitar Rig este, aunque evidentemente nunca va a ser 100% lo mismo, pero, pues, puedes practicar de una forma gratuita, con todos esos efectos, pedales, tipos de amplificadores, y ya, pues, ir viendo lo que más te gusta a ti para cuando puedas comprar los otros, pues, comprándolo. Y nada, si te ha interesado esto y te apetece las clases conmigo, pues ya sabes que en este canal puedes ver mucho el trabajo que yo he hecho, y aquí, en la descripción del vídeo, te dejo toda la información de contacto y te explico cómo doy las clases online y todas esas cositas. Venga, nos vemos.